Estudiar, aprender y conocer cosas nuevas no son solo cosas para los jóvenes. Conocer durante toda nuestra vida, sin dejar de aprender para poder aportar, es fundamental. Y en palabras de Elendakari, vital para crecer como país. Nuestra propia experiencia vital, la que nos dice que en la nueva modernidad no puede separarse la vida en cuatro estadios ya. La niñez, el aprendizaje, el trabajo, la jubilación. Eso era antes. Ahora en el mundo esto no es así. El seguir aprendiendo permanentemente es vital para poder participar en igualdad de condiciones con los demás, con otros. El aprendizaje a lo largo de la vida ya no es una opción. Es la forma posible y natural de participar en el progreso colectivo. Y tiene dos vertientes. Seguir aprendiendo para no quedarse atrás. Y otra, no menos importante, aprender los que en su juventud, por razones diversas, no lo consiguieron de forma suficiente. Y el gobierno, desde luego, está comprometido con adoptar las medidas que nos permitan avanzar en esta dirección. Nuestro problema, tenemos muchos, pero nuestros problemas principales se llaman paro, se llama productividad, y sobre todo, se llaman necesidad de asumir nuevos conocimientos, para no quedar rezagados en ese desafío global que nos amenaza progresivamente con una población más envejecida, en un país pequeño como el nuestro y con una estrategia europea 2020 en la que se nos afirma, se destruirán aproximadamente 12 millones de empleos de baja cualificación. A la vez, se generarán más de 15 de cualificación media y alta. Y es precisamente por esta razón por la cual tenemos que describir, tenemos que escribir un itinerario que nos permita llegar a ese futuro de más cualificación, de más empleabilidad, de mayor productividad. Y para eso la educación. El Endacari junto con la consejera de Educación, Universidades e Investigación y el que fuera presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, han sido los encargados de inaugurar el tercer Congreso Internacional de Aprendizaje a lo largo de la vida que se desarrolla en el Cursal hasta el viernes.